Oigan, les voy a mostrar un show que dice Joshua que es muy común aquí, son titiriteros que enseñan la historia de Taiwán. El es mi nombre, el es mi nombre, el es mi nombre, yo me voy a enseñar a nosotros. Es decir, el hombre es mi nombre es mi nombre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya mira si es cierto! ¡No lo había visto! ¡Ahí está amigos! Un poco más de información de los taiwanes. Seguimos en contacto. ¡Suscríbete al canal! Y esto habla... ¿Esto es como perfil? Es que aquí es los dos. Entonces se hace con... La cabeza, los dos para las manos. Los dos para las manos. Los dos es como así. A veces así. Depende de los puntadores. A veces así. Como así. A veces así. Unos de los cabezas. Dejen de abajo, atrás. Ya. Ok. Sí, sí, sí. Correcto. Así como las marionetas. Sí. Está chido, está chido. ¿Los vamos a sancionar? Sí. ¡Muy hombre!